¿Qué tal queridos amigos, amigas? Nuevamente como cada semana para hablar con ustedes sobre el Evangelio del próximo domingo, ahora tomado de San Marcos en su capítulo 4, versículo 35 y siguientes. Y nos encontramos con Jesús que va en compañía de sus discípulos en una barca de un lado del lago al otro. Y allí, mientras Jesús descansa tranquilamente, aparece una tormenta. Los discípulos, presa del pánico, empiezan a tener miedo. Levantan a Jesús y le dicen, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se levanta, lo reprende y les dice, ¿por qué tienen miedo? Después, fuertemente, ordena a la tormenta, al mar, que se detengan. Y esto creo, queridos hermanos, que nos invita a reflexionar precisamente cuando nosotros nos encontramos presa del pánico o del miedo. Y entonces empezamos a desconfiar de aquel que siempre ha estado con nosotros. El Señor nos invita a confiar en Él en toda circunstancia. A darnos cuenta que Él nos ha constituido como verdaderos hijos suyos y que podemos sobreponernos a cualquier dificultad si contamos con Él. Entonces, estemos dispuestos a confiar en su providencia, estemos dispuestos a confiar en su obra, estemos dispuestos a confiar en nosotros mismos para soportar cualquier dificultad y sortearla con el esfuerzo de Él y con la nuestra. También con su ayuda seguramente podremos salir de esta dificultad. Pues que el Señor los bendiga y que juntos con Él podamos construir este mundo cada día más fraterno, más justo, que Él mismo nos invita a realizar. Que tengan muy buena semana y por aquí nos seguimos viendo.